Vamos con el chef Juan Mondragón para otra receta sobre el reto del aguacate. Muchas gracias y continuamos con el reto del aguacate. El día de hoy es algo diferente, pero también muy exquisito. Al despertarte tienes que comer una banana, vas a comer después unos huevos, que son cuatro claras de huevos. Vas a comer lo de dos tazas de vegetales, ya sea hervidos o cocidos. Y no se te olvide, lo más importante que es el aguacate, va a ser la mitad de un solo aguacate. Después, para el lunch, vas a tener algo que es muy sabroso y aparte es muy nutritivo y tiene mucha proteína, que es el atún. Vas a tener dos onzas de frijoles negros y verduras a tu gusto, ya sea cocidas o al vapor. Entre medio del lunch y la cena vas a comer algo que tu cuerpo va a necesitar, que es la naranja. La naranja la vas a comer en esa hora. Después, para la cena vas a comer dos onzas de quinoa, vas a comer dos onzas de vegetales cocidos o crudos. Vas a comer la mitad de un aguacate y un pan integral. Antes de irte a dormir, no se te olvide que te vas a comer una pera o una manzana. Recuerda que también tienes que comer tu jugo, que ese va en la mañana al despertar, que son dos onzas de una taza de perejil y una taza de cilantro, acompañada con la piña. Aquí te salen dos vasos, solo puedes dejar para comerlo juntamente con la naranja. Y no se les olvide que para más información váyanse al retodelaguacate.com, ahí van a encontrar mucha información. Y también mañana tendremos otra receta diferente. Muchísimas gracias, mi querido Juan.